¿Me ves ahí o no? Yo te veo bien, yo te veo bien. Te he visto mejor, pero... ¿La presentación se ve bien? Sí, te voy a enviar una foto ya, para que te quedes acorde. Está bien. Ahí te envío una foto. Al WhatsApp. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a continuar la segunda exposición, a cargo de mi amigo, compañero de formación, en el año 2010, ha pasado el tiempo, pues acá en Guayaquil, en el hospital de Ibernaza. Tengo el honor de verdad de contar con amigos y amigas, como siempre, siempre lo voy a decir, lo digo. El doctor Juan Coronel es médico general por la Universidad de Guayaquil. Es especialista en medicina interna por la Universidad de Santiago de Chile. Consta, pues, con un masterado en cuidados intensivos del adulto por la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España. Y, pues, desarrolla sus actividades en la unidad de quemados del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Cabe mencionar que es el centro de referencia nacional de Chile del paciente gran quemado. Con ustedes, mi amigo Juanito Coronel. Gracias, Julio. Para mí es un honor, digamos, que me haya permitido interactuar acá en este curso, ¿no? Con una síntesis bastante apretada, en realidad, de todos los ítems que es necesario, digamos, tocar en este tema, como es la vía aérea en el paciente gran quemado. Quisiera iniciar la charla con una imagen que, lamentablemente cotidiana, pero es bastante, digamos, frecuente encontrar este tipo de imágenes, ¿no? Todos los días. Nos podemos ver un accidente de tránsito, alta energía, volcamiento, incendio. Y con esta imagen lo que le quiero, digamos, enfatizar es que el paciente gran quemado es un paciente, por definición, es un paciente politraumatizado. Entonces, con esa, bajo esa premisa, vamos a atender a este tipo de paciente. De este accidente, nos van a llegar este tipo de paciente al servicio de urgencia. Es un paciente, como ya les digo, gran quemado, politraumatizado. Y el paciente gran quemado, digamos, no debe, las lesiones cutáneas no te deben de distraer. El afrontamiento del paciente gran quemado se debe afrontar o enfrentar, como el paciente politraumatizado que es, con el ABCD del trauma, que nos enseñaron, digamos, en el ATLS, ver vía aérea, que la vía aérea esté premiable, la B de la ventilación, que la ventilación esté simétrica, que el paciente esté saturando bien, la C de la circulación, que el paciente tenga una buena presión y que esa presión esté acompañada de una buena percusión. La D, el déficit neurológico, muy importante, porque el paciente politraumatizado puede ser de un accidente de tránsito, puede ser que el paciente se haya echado por una ventana en prueba de escapar del fuego, puede ser también producto de una electrocusión. Múltiples causas de trauma pueden generar al paciente gran quemado. Entonces, puede también tener compromiso de conciencia, no solo del trauma, sino también de la intoxicación por monóxido de carbono, por cianuro. Así que el déficit neurológico es muy importante. La D, o sea, es muy importante, digamos, descartarlo. La D, o la E de la exposición, hay que tener presente que este paciente, por su extensa quemadura, pierde la capacidad, digamos, de termorregulación, entra en hipotermias rápidamente y la exposición de este paciente debe de ser muy rápida. Luego, no olvidarse de igual manera de revisarlo por la parte posterior y una vez estimada rápidamente la superficie corporal y descartada que no tenga lesiones asociadas, cubrir al paciente rápidamente para que no entre en hipotermia. Luego la F, de fluido, que este paciente hay que comenzar la reanimación muy rápidamente para evitar, digamos, el que entre en shock. Porque el paciente gran quemado, una de las grandes premisas es la reanimación con fluidos de manera temprana. Eso. Entonces, que las lesiones cutáneas no distraigan de la atención del paciente gran quemado que se lo debe enfrentar como un paciente politraumatizado. Hay que descartar lesiones que no le comprometan la vida rápidamente, el paciente, y luego ir a descartar lesiones que se generen de la propia quemadura, que en realidad son pocas las lesiones generadas por la propia quemadura que te pueden comprometer la vida del paciente. Solamente que sea una quemadura circunferencial a nivel del tórax que no te permite una ventilación, digamos, adecuada, o una quemadura a nivel circunferencial del abdomen que te genera una hipertensión intradominal, por eso es muy raro. En la atención inicial estoy hablando. Lo otro que tienes que descartar rápidamente es que no hayan quemaduras circunferenciales a nivel de las extremidades inferiores, que te generen, digamos, un síndrome compartimental de las extremidades y que comprometen, digamos, la vascularización. Donde obviamente tienes que entrar rápidamente a hacer o llamar al cirujano que le haga una escarotomía o una facotomía, pero realmente son muy pocos los casos. Más, la muerte, digamos, de este tipo de pacientes, el fallecimiento, más que todo está relacionado con los traumas asociados y sobre todo con intoxicación de monóxido de carbono. Unos pequeños datos, digamos, estadísticos, en Chile, según el último reporte, se quedan aproximadamente entre 6.000 adultos y 83.000 niños. Realmente el mecanismo de lesión es diferente. Los niños predominan en los líquidos calientes, representado en esta torta en azul, y en los adultos lo que predomina es la lesión por fuego, representado, digamos, en el color rojo en la torta. La lesión de vía aérea en los adultos se describe en un 10 a un 20%, lo cual obviamente genera un aumento en la mortalidad y aumenta también de las complicaciones, complicaciones como neumonía, sobre todo. En cuanto a la fisiopatología, es importante conocer que el paciente gran quemado tiene alteraciones fisiopatológicas a todo nivel. Si bien es cierto que es un paciente politraumatizado, difiere un poco en cuanto a la fisiopatología, y la fisiopatología del paciente politraumatizado, digamos, habitual. Y aquí las alteraciones fisiopatológicas se van cambiando dependiendo de la temporalidad de la quemadura. Así vemos cambios fisiopatológicos a nivel de todos los órganos y sistemas, cambios a nivel de sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, pulmones, cardiovascular, sistema cardiovascular, hepático, nefrológico, hematológico, inmunológico. Hay muchas alteraciones fisiopatológicas que se dan en este tipo de paciente, y uno, según la temporalidad, tiene que ir sabiendo que ese tipo de alteraciones se dan para poder, obviamente, corregir y asistir de manera adecuada al paciente. Pero en el tema que nos corresponde, que es la vía aérea, a nivel fisiopatológico hay tres lesiones, tres lesiones, digamos, topográficas, cuyos mecanismos fisiopatológicos difieren un poco. A nivel de la vía aérea superior, o sea, a nivel de la supraaglótico, el mecanismo fisiopatológico más importante que lesiona la vía aérea es el calor. El calor desnaturaliza las proteínas, lo que genera, digamos, una activación del complemento, y genera liberación de granulación de los mastocitos, generación de histamina, la histamina produce o estimula la producción de santinoxidasa, la santinoxidasa rompe, digamos, lo que son las curinas, con generación de ácido úrico y radicales libres de oxígeno, que se unen a nivel de, con el oxido nítrico que se genera a nivel del endotelio, lo que aumenta, digamos, el flujo vascular, y le aumenta la permeabilidad, sale proteína a nivel del intersticio, lo que succiona, por así decirlo, y mantiene el líquido a nivel intersticial, y genera, digamos, el edema. De esa manera se genera, digamos, el edema, que no difiere en nada del edema que se genera a nivel cutáneo. Y este edema, obviamente, es exacerbado, si uno, con la premisa de reanimar al paciente, le infunde grandes cantidades de líquido, ¿no? Entonces, obviamente, hay una respuesta, una respuesta, digamos, hay un laringospasmo, además de eso, de la obstrucción mecánica, y lo que genera un aumento del trabajo respiratorio, y dificultades posteriormente para la intubación. A nivel de la vía aérea más inferior, estamos hablando de track y bronquio, el mecanismo fisiopatológico ya no es el calor. Porque la vía aérea superior es bastante eficaz en disipar el calor, así que cuando el flujo de aire pasa a través de la glotis, a través de la laringe, ya está prácticamente a temperatura ambiente. Aquí el mecanismo fisiopatológico es la inignación de tóxicos presentes en el humo, y la presencia de estos tóxicos, obviamente depende de lo que se esté quemando, pero la mayoría de humo genera o tiene en su composición radicales, especies radicales de oxígeno, de nitrógeno, aldeídos, que la presencia de estos tóxicos a nivel del epitelio bronquial hace de que se genere una respuesta inflamatoria a nivel de estas vías, lo que hace que hay una expoliación del epitelio tráqueo bronquial, también hay una hiperactividad bronquial, lo que genera, obviamente, una denudación de toda la, dependiendo, obviamente, del grado de lesión que se haya sufrido, genera una denudación de todo lo que es el epitelio tráqueo bronquial con generación o predisposición a las infecciones, y a veces también se generan verdaderos moldes de este material, producto del epitelio, del moco, a nivel de las vías aéreas cristales, lo que genera, obviamente, chan, atelostasia y predisposición a la infección. Aquí tenemos un modelo, que es un modelo, obviamente, es que es una pieza de anatomía patológica, un modelo ovino, sometieron, digamos, a ovejas a inhalación de humo frío, ni siquiera el calor, era el mecanismo fisiopatológico más importante, la presencia de estos tóxicos en el humo, genera, digamos, este tipo de alteración a nivel del epitelio, como lo pueden ver, generación de verdaderos moldes a nivel distal de este material, producto del epitelio bronquial, de moco, a nivel distal. Ya a nivel más bajo, a nivel pulmonar, los mecanismos fisiopatológicos son muchos, ¿ya? Obviamente, no quiero que se aprendan ese flujo de grama, pero es solamente para indicarle que los mecanismos fisiopatológicos son muchos, el aumento también del flujo vascular a nivel de los capilares perialbiolares y extralbiolares, extralbiolares, lo que aumenta también el aumento también de la permeabilidad, la basación de proteína, prácticamente el mismo mecanismo de formación de edemas que vemos a nivel superior, pero acá también hay una falta de vasocondrición hipóxica, lo que genera también mayor alteración en el intercambio, además de eso, todo lo que se viene, o el epitelio que se folia a nivel de la vía aérea superior y la presencia de moco, la presencia de broncoespasmo y otro componente muy importante a este nivel es la presencia digamos de coagulopatía, el paciente con, el paciente gran quemado es un paciente con una predisposición a la coagulopatía, se forman trombos a nivel de los pequeños vasos, lo que obviamente genera mayor alteración del intercambio o mayor espacio muerto, también hay una disfunción a nivel de la de la función y de la de la estructura de los de los macrófagos alveolares que se ponen rígidos, alteran, se altera la diapédesis y quedan atrapados en estos capilares perialveolares, pero no solamente genera una obstrucción mecánica sino que también genera una reacción química genera protease, genera protease lo que hace o lo que exacerba y lo que mantiene una gran inflamación a nivel del del tejido pulmonar. El diagnóstico de este paciente de injuria inhalatoria en los pacientes gran desquemados es clínico, no necesitas una fibrogroncoscopía para hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace sobre la base de la historia clínica y el examen físico. Siempre en la historia clínica hay que preguntarle al personal que viene que lo trae de socorro o a la gente o a las personas que traen al paciente dónde se quemó si se quemó en un lugar cerrado, si ya hubieron víctimas fatales y se tiró una ventana. Hay que preguntar digamos si el paciente con lesiones fue una lesión autoinferida, pacientes que a veces se arrocean algún tipo de acelerante y se prende fuego. Ya eso va dando nociones si el paciente digamos tiene incuringalatoria. Y obviamente con los signos clínicos hay signos clínicos clásicos de obstrucción de vía aérea como son el esteridol, la ronquera, la cialorrea, la disfagia, pero cuando se presentan estos signos clínicos ya estamos llegando un poco tarde. Se dice que cuando están presentes ya la vía aérea ha reducido su caliente más o menos aproximadamente un 40%. Hay signos que son predictores de incuringalatoria que son la quemadura de las narinas y la superficie corporal quemada por solo el 40%. Hay que tener cuidado con la quemadura de las narinas porque no es un signo patognomónico de incuringalatoria. Hemos tenido a veces en la unidad pacientes que se están depilando la cara con cera y se queman y se queman y lo entuban porque tienen la narina quemada. Otros signos un poco más duros que te indican que hay incuringalatoria es la presencia de Ogini en la cavidad oral y la quemadura profunda en la cara. Si un paciente lo más probable es que tenga digamos incuringalatoria siempre acompañarlo con los datos de la historia clínica donde ocurre el suceso. Y un dato obviamente un poco absoluto de incuringalatoria es la presencia de edema laríngeo. El paciente si no le queda la duda si tiene o no tiene incuringalatoria le puedes hacer una laringoscopía idealmente con un laringoscopio si no tienes un laringoscopio con cualquier laringo y si tiene edema laríngeo hay que intubar a ese paciente y protegerle la vía a él. Momentos del manejo paciente si te puede presentar o puedes presentar en el prehospitalario donde la verdad es que no difiere mucho el manejo de la vía aérea en el prehospitalario tienes que ver si el paciente se ha ido obstrucción de la vía aérea si el paciente ventila si es que tiene compromiso de conciencia o si el paciente tiene pulso o está en shock eso no difiere digamos son indicaciones de intubación en cualquier tipo de paciente pero ya en el servicio de urgencia depende de los escenarios porque si el paciente te viene intubado del prehospitalario bueno y hay que hay que ver si es que viene adecuadamente intubado a veces le colocan un tubo muy chico o a veces vienen con algún dispositivo superaglótico transitorio que deberás cambiar una vez que está en la urgencia si el paciente no viene intubado entonces hay que verificar o corroborarse si es que el paciente necesita o no necesita la intubación necesita o no necesita digamos proteger la vía aérea con todos los datos que hemos mencionado anteriormente la historia clínica sobre todo donde ocurrió el suceso si ocurrió digamos en un ambiente encerrado si hubo pérdida de conciencia si hubo necesidad de rescates y uno ya puede inferir de que el paciente puede tener digamos inculina la doble o si ya presenta los signos clínicos que que mencioné bueno no hay duda y hay que proteger la vía aérea de ese paciente bueno si el paciente con respecto a la que al paciente gran quemado si el paciente presenta digamos lesiones o quemaduras profundas en la cara profundas llámense AB o B eso no hay duda hay que incluir al paciente si el paciente presenta quemaduras por faringea tampoco hay duda si el paciente presenta lesiones en la vía aérea de muera aja severa que se le dan con una endoscopía que es realizada por por cualquier otro motivo o específicamente para ver si tiene lesión injurinolatoria tampoco hay duda y los traslados siempre están digamos como hay como en el medio se infiere o se dice de que si el paciente tiene por solo un 40% de superficie corporal quemada sobre todo que tenga afectada la parte superior del tórax anterior y tenga un traslado prolongado ese paciente preferiblemente se debe intubar para el traslado porque puede tener complicaciones en el traslado si es que no le protege la vía aérea ahora siempre hay que evitar las intubaciones innecesarias vemos prácticamente a diario que pacientes con ahora en medicina uno nunca puede decir nunca intubes a un paciente con esta característica pero si debería uno de cuestionarse un poco o de retrasar un poco la intubación de observar de una mejor manera los pacientes con quemaduras con líquidos calientes en la cara cuyo mecanismo no le da como para incuring alatoria quemaduras por arco voltaico o un correntazo de alta tensión por ejemplo o quemaduras por explosión de gas quemaduras en la cara por explosión de gas que la verdad es que no le da en cuanto a la temporalidad como para son mecanismos muy rápidos que no le da digamos como para la temporalidad como para generar una incuring alatoria entonces siempre hay que como que cuestionarse un poco en estos pacientes aun cuando tengan las narinas quemadas ahora hay que optimizar todo y realmente el mejor lugar no es lo mismo intubar las consecuencias no son las mismas intubar en el prehospitalario intubar en la urgencia con todos los elementos adecuados hay que tener la mejor oportunidad entre más precoz mucho mejor que sea el personal más entrenado un paciente gran quemado no es un paciente como para que uno suba la curva de aprendizaje y aprende a intubar con este tipo de pacientes y el mejor tubo siempre idealmente un tubo 8, 8, 5 obviamente dependiendo de las características mascológicas del paciente para luego poder hacer un estudio o una fibrogroncoscopía no como diagnóstico pero si a veces como tratamiento a que a ese tipo de paciente hay que hacerle lavado frecuentemente para sacarle todo el vellín y este material digamos de generarlo por la descamación del epitelio bronquial o también para abrir la telectasia para tomar muestras siempre ideal un tubo con un diámetro adecuado siempre debemos tener presente que el paciente gran quemado es un paciente con vía aérea difícil tanto la dificultad y la dificultad está dado tanto por la condición anatómica el edema el trauma la sangre como por una dificultad fisiológica estos pacientes ya por sí vienen con una hipoxia hipoxémica cuando si el paciente fue rescatado del fuego en el mismo acto del incendio y se consume oxígeno y el paciente ya no está respirando el 21% sino que el paciente está respirando una concentración de oxígeno mucho menor y si a eso le suma una edema de la vía aérea con mayor trabajo respiratorio sangre o descamación del epitelio bronquial o alguna otra lesión asociada entonces tu paciente hay que colocarle oxígeno dentro mucho más si fue un ambiente cerrado donde se infiere que también hubo intoxicación por monóxido de carbono y otra dificultad fisiológica es la hipotensión si el paciente está con presiones límites preferiblemente si es que da chance hay que optimizarle la presión arterial sea con fluido o con vaso activo porque apenas uno le coloca una gota de sedante este tipo de paciente se va a comprometer más la hemodinamia y además de eso bueno si la hemodinamia se compromete aún más bueno lo que se comenta o lo que se comentó durante pareja positiva hay que diseñar y hay que socializar y comunicar los planes el plan el médico puede tener la película muy clara pero si no se la comunica la enfermera el terapeuta respiratorio la auxiliar pueden haber conflictos entre el equipo y lo ideal es siempre tener claridad acerca de los planes y el plan A es la intubación orotraquial el plan B es de rescate y ella puede estar dado por una ventilación con bolsa máscara o cualquier tipo de dispositivo supraglótico ya si no puedes ventilar no puedes intubar la cosa se complica y viene en la vía aérea quirúrgica mientras rezas un padre nuestro y que todo te salga bien el manejo post-intubación lo clásico de todos los pacientes hay que comprobar de que el tubo esté impuesto idealmente comprobarlo con dióxido de carbón inspirado si no hay dióxido de carbón inspirado con auscultación primero el epigastrio luego la base izquierda luego la derecha verificar la posición la profundidad de inserción del tubo no le vayas a generar digamos una telectasia y agravar más la condición respiratoria que ya de por si es mal en este tipo de pacientes y el inflador al balón idealmente no menos de 25 milímetros de mercurio o la presión mínima necesaria para evitar digamos la fuga infiriendo que se viene un edema y vayas a generar mayor lesión de la mucosa tracheal la fijación del tubo que a veces también se convierte en un verdadero reto porque la cara la tiene quemada y no hay como fijarle el tubo se puede hacer con sutura de alambre directamente al diente o si el paciente no tiene diente sutura de alambre digamos al encía nosotros cuando tenemos este tipo de problema lo que sabemos es que llamamos al personal dental para que le fije el tubo porque la verdad es que a veces es un verdadero reto evitar o que el tubo se desplace tanto para adentro como para afuera y fijar el tubo en los pacientes cuando tienen lesiones digamos quemaduras extensas en la vía en la cara sobre todo y bueno la ventilación mecánica debe ser con características protectivas ya para evitar digamos de que agregarle una noxa más al paciente con un pulmón que ya de por sí ya está está lesionado o viene toda la cascada inflamatoria que se le genera al paciente gran quemado y que el pulmón no escapa de ello entonces ventilación mecánica siempre protectiva platón o más no más de 30 con presión de distensión no más de 15 eso pero la ventilación mecánica es un capítulo en el paciente gran quemado un capítulo aparte en el paciente gran quemado así que hay que evitar agregar digamos una noxana y yo creo que lo más importante de esto es que ante la duda si tienes dudas o dudas razonables no cualquier paciente quemado porque tiene un fogonazo en la cara se le queman las vibrisas no van a intubar si hay una duda razonable ante la duda intubar ya luego después vendrá digamos toda la el análisis para determinarse que paciente tiene o no la injuria aleatoria y poderle sacar el tubo rápidamente o mantener el paciente intubo eso Julio no sé si hay alguna pregunta alguna duda gracias Juan no sé si alguien quiere hacerle una pregunta aprovechando lo que está pues Juanito semejante experiencia en un centro de referencia pues en Chile no si alguien quiere hacer la pregunta una pregunta no Javier si puedes ir por favor compartiendo tu pantalla un poquito no era el tiempo te agradezco antemano Javier tu espera yo sé que te convoqué mucho antes pero bueno te agradezco la paciencia no sé si alguien me pregunta si si me escuchaste Javier si hola hola si te escucho Javier no te veo no te veo a mí no no lo veo puedes ir compartiendo la pantalla Javier por favor yo te puedo ver te puedo ver y te escucho Juan yo quería aprovecharte y bueno no hay mucho tiempo la verdad que las preguntas hay un montón en la cabeza más o menos en qué día o en qué situaciones no te escuché no te escuché en qué día o qué hola Javier hola ¿me escuchas? Javier si me escuchas profesor Montes ahí te escucho ahí te escucho pero no la pantalla la pantalla me dice que está hola si te escucho pero te escucho Javier si Juan yo quería aprovecharte y hacer una pregunta rápida y puntual alguna indicación fuerte o qué día en tu servicio indican tracheostomía y qué prefieren realizar quirúrgica percutánea un poquito breve Juanito por favor ya mira el tema de la tracheostomía uno infiere si el paciente tiene mayor de 45% de superficie corporal quemada a B o B el paciente se va a tracheostomía percutánea precoz en la primera semana ya propone piel que ese paciente va a estar ventilado durante mucho tiempo y como tiene varios pabellones varios injertos y el paciente en ocasiones no se puede mover para que no se le muevan los injertos ese paciente va a tracheostomía tracheostomía idealmente percutánea precoz ahora si es que el paciente lo que pasa es que el paciente gran quemado es un paciente digamos especial porque si el paciente tiene lesión a nivel cervical obviamente no lo puede tracheostomizar porque no puede entrar la infección pero eso pero tracheostomía precoz percutánea nosotros lo hacemos ahí en la unidad y pocas veces obviamente dependiendo de las características morfológicas del paciente a veces le pedimos ayuda a los cirujanos para que nos ayuden con las tracheostomías quirúrgicas sobre todo en los pacientes obesos que uno quiere que pueda tener pero dentro de los pacientes grandes quemados como te digo si tiene mayor del 45% de su válvice corporal ve tracheostomía precoz primera semana ok gracias